Programa de Redicción de Cuentas del Magíster Marcelino Chundí, proyecto del Estado Plurinacional del Ecuador, periodo 2014. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Solicitamos la presencia de la abogada Priscila Guamán, Secretaria General, para que realice la presentación del marco legal. Vivimos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, democrático, unitario, independiente, soberano, intercultural, plurinacional y laico. El poder está en la ciudadanía, su voluntad es mandato. Así es la política de este gobierno provincial. Mandamos obedeciendo. El pueblo es el primer fiscalizador del poder público. El doctor Rigoberto Delgado nos va a ayudar con la normativa legal. Efectivamente, el gobierno provincial demoró a Santiago, cumpliendo con el marco constitucional, con lo que define la Constitución Política de la República, en su artículo primero, al Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y en su inciso segundo, señala que la soberanía radica en el pueblo. Siendo que la soberanía radica en el pueblo, hay la obligación constitucional de los mandatarios, en este caso del señor prefecto provincial del gobierno plurinacional de Morona, Santiago, Magister Manzano Chumbijimiquit, de rendir cuentas de su gestión al pueblo de Morona, Santiago, es decir, a sus mandantes. En medida que la opinión pública esté enterada, entienda muchas veces los problemas que tiene el gobierno, que tiene el país. Esa relación de gobierno y gobernados va a ser mucho más fructífera, mucho más rica y mucho más productiva. El señor Jaime Vargas, presidente del Consejo de Participación Social de Morona, Santiago, brinda la bienvenida a todos los asistentes. De nuestra parte hemos llevado una acción conjunta y con una participación activa de todos nuestros sectores, de todas las organizaciones sociales y con todas las autoridades locales. Y eso es lo interesante, compañeros y compañeras. Y pues quiero hoy pues llamarles porque habíamos tomado una decisión, no es posible que el prefecto convoque a una rendición de cuentas que el pueblo venga solamente a escucharles, sino nosotros convocar a la autoridad para que él informe de todas las acciones que ha hecho durante su periodo. Y eso es lo que se va a hacer hoy día. Por lo tanto, hoy quiero saludarles y también dar apertura pues este evento importante e histórico. Hoy estamos festejando los 61 años de aniversario. Yo creo que todos vamos a compartir, todos vamos a ser parte de estas fiestas porque todos somos Morona Santiago, todos somos un solo pueblo y yo creo que solo así vamos a estar juntos. Muchas gracias compañeros y compañeras. Májite. Tenemos el informe de rendición de cuentas por el prefecto Marcelino Chumpí, prefecto del Estado Plurinacional del Ecuador. Conforme las normas legales y el modelo de gestión de nuestra institución presento a ustedes mi rendición de cuentas que comprende el periodo 2009-2014 basada en una planificación orientada al desarrollo integral de nuestra provincia con la participación ciudadana al servicio de la ciudadanía cumpliendo la premisa del mandar obedeciendo. Resumen de inversión presupuestaria por macroproyectos 2009-2014 Hasta hoy hemos invertido 145.228.899 dólares divididos en comunicación y transporte multimodal en 96.083.439.86 dólares Desarrollo productivo 7.639.040.11 dólares Protección ambiental y riesgo de drenaje 2.033.204.59 Inclusión social cultural y salud 7.029.078.73 Planificación y ordenamiento territorial 1.771.792.57 dólares Desarrollo institucional 30.072.343.56 Vamos a ir viendo por direcciones y por programas Vamos a tocar talento humano ¿Cuánta gente trabaja en el gobierno provincial? Distribución de servidores públicos del gobierno autónomo provincial de Morón de Santiago Esto es importante decirlos Antes había el concepto de empleado Hemos procurado impregnar el concepto de servidor público Porque ser servidor no es para servirse de la gente sino es para servir a nuestra gente Este concepto ha sido una lucha constante porque una cosa es estar sentado en el escritorio otra cosa es vivir la realidad todos los días Gobierno provincial de Morón de Santiago Total personal 488 Divididos Tenemos obreros 285 Empleados 203 Lo que corresponde empleados al 42% y obreros 58% En Cefas trabajan 51 personas obreros 17 empleados 34 que corresponde 33% obreros 67% empleados Ahora vamos a referir todo el tema de comunicación y transporte multimodal Como decía hemos hecho una inversión de 96.083.439.86 centavos ¿En qué hemos invertido? Eso es lo que vamos a ver Uno de los programas La conectividad es uno de los elementos del desarrollo de los pueblos Responsablemente planificamos y ejecutamos infraestructura que contribuya al Tareñet en Morón de Santiago El objetivo principal nuestro en este programa ha sido ampliar la red vial intercomunitaria conectora de comunidades aisladas y lejanas ¿Cuál es el resultado que hemos alcanzado con este objetivo? 486 kilómetros de vías aperturadas 380 kilómetros de estudios topográficos para vías ¿Cuál ha sido nuestro impacto? Si este es el resultado que hemos tenido hemos hecho un ejercicio de poder mirar cuál es el impacto que eso ha generado en estos años 188 comunidades con 5.584 familias cuentan con acceso vial a sus viviendas y fincas permitiendo la inclusión social y económica del 28.40% de la población rural de toda la provincia hemos afirmado hemos afirmado 264.82 kilómetros de vías afirmadas el impacto que ha generado 141 comunidades con 4.188 familias mejoran la accesibilidad de sus viviendas y fincas permitiendo que el 5.87% de la población que se dedica a la agricultura puedan comercializar sus productos es muy importante ahora saber que nuestra gente claro que falta mucho que hacer pero si podemos decir que la gente empieza a vender sus productos los que no tenían seguimos el acceso en vialidad es el sector en el sector rural contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes ¿cuál ha sido nuestro objetivo? ¿mejorar la red vial intercomunitaria? ¿mejorar la red vial? es decir las que ya existen ¿conectoras de comunidades aisladas y alejadas? ¿qué es lo que hemos hecho? ¿qué es lo que hemos hecho mantenimiento de 2.319.65 kilómetros de vías mantenimiento de vías es importante resaltar lo siguiente a pesar de que nosotros hemos hecho ese trabajo no significa que hemos resuelto el problema de la vialidad mucha gente me dirá el prefecto si aquí están baches por todo lado de donde dice que ha hecho mantenimiento de las redes viales la realidad es que hoy hacemos el trabajo esta noche llueve y mañana siguen los huecos esta es la verdad y por esa razón hemos decidido bajar ese nivel y empezar a afrontar los problemas de otra manera por ejemplo la estabilización de suelos esto es lo que vamos a reemplazar este sistema tradicional de hacer mantenimiento de las redes viales a otro esquema que es la estabilización de suelos pero ¿cuál es el impacto que generamos con el mantenimiento de las 2.000 kilómetros? 294 comunidades con 53.067 habitantes que corresponden que corresponden al 53.99% de la población rural de la provincia han mejorado sus condiciones de movilidad y transporte 54.87 kilómetros de vías asfaltadas en 11 proyectos viales este es un este es un programa que ustedes lo han visto y lo seguimos haciendo 54.535 habitantes disminuyen los tiempos de movilización y transporte potenciando la conectividad turística que en la actualidad ocupa el 3.550 personas en actividades de alojamiento y servicio el tema del asfaltado vamos a seguirlo profundizando en los próximos años como así acabamos de firmar hoy con el municipio de Morón la vialidad ejecutada debe mantenerse operativa para su uso y aprovechamiento eficiente ¿cuál ha sido nuestro objetivo en este programa? apoyar la conectividad con la construcción y mantenimiento de puentes tarabitas estudios de caminos ecológicos y apoyo al transporte fluvial ¿qué resultados hemos alcanzado? 38 puentes construidos no sé últimamente hemos inaugurado algunos puentes megapuentes no sé si lo han visto si los que nos han acompañado han sido testigos 27 estudios de puentes 132 puentes y tarabitas reparadas en toda la provincia 14 motores 14 motores fuera de borda 4 canadas entregadas 5.629 kilómetros de caminos ecológicos esto es importante resaltarlo porque claro hay comunidades hay sectores donde no podemos llegar todavía con la vialidad pero ha sido sustituida con este esquema 9.620 metros cúbicos de infraestructura como entidad reparada esto hace referencia la gente llega y nos dice señor prefecto resulta que nuestra casa comunal ya se nos cae tal vez nuestra aula escolar se nos cae por lo menos ayúdenos con una pintura poner nuevas planchas a esto se refiere 209.85 kilómetros de pistas de aterrizaje mantenidas realmente el tema de mantenimiento de las pistas es un problema bastante grande pero hemos hecho un esfuerzo ¿cuál es el impacto que hemos generado con esta inversión? 470 comunidades se benefician directamente superando el aislamiento y mejoramiento de la conectividad de 22.800 habitantes correspondientes al 23.2% de la población rural de la provincia esto podemos verificarlo en nuestros informes lo que estoy diciendo y podemos entregar la información si ustedes desean hasta ahí el tema referente al desarrollo multimodal vamos al desarrollo productivo les había dicho que habíamos invertido 7.6 millones 139.040 punto 11 centavos de dólar el programa fomentamos el desarrollo económico de los habitantes de la provincia a través de programas y proyectos sustentables contribuyendo a la seguridad alimentaria e incrementando la productividad agropeguridad con fines de industrialización el punto de la industrialización ha sido nuestra mayor atención quizás nuestro mayor desafío nuestro objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria contribuyendo a disminuir la pobreza extrema y mejorar la seguridad alimentaria nuestros resultados alcanzados entrega de 571.663 alevines hemos entregado en todo este periodo 1.742 núcleos de cuyes 4 hembras y un macho hemos entregado en toda la provincia 47.460 pollos entregados ¿qué hemos generado con esto? 5.405 familias se benefician con la entrega de núcleos de producción contribuyendo a mejorar la dieta alimentaria de 27.025 personas representando el 27.49% de la población rural de la provincia el otro proyecto apoyamos con programas y proyectos sustentables para el fortalecimiento de las cadenas de valor de cultivos con alta productividad en la provincia el objetivo fomentar cadenas de valor en el sector agrícola incrementando la producción y la diversidad de los cultivos comerciales resultados implementación de 800 hectáreas de cacao 160 hectáreas de caña 108 hectáreas de malanga y papachina que significan 641 toneladas de papachina exportadas generando un ingreso de 737.150 dólares directamente a las familias este es importante de trascendental importancia remarcarlo tres mini centrales paneleras entregadas 860 hectáreas de terreno preparados con tractores para la siembra de caña yuca plátano papachina y pelma un centro de acopio de malanga y papachina implementando en un 90% implementado en un 90% equipos y maquinaria para el procesamiento de café y cacao maquinaria equipos para el procesamiento de harina y almidón de yuca en el tesoro 23 productos cobijados bajo la marca provincial changuina ahí quisiera yo allí quisiera invitar a los pequeños productores hay mucha gente que nos pide ayúdenos a entrar con la marca changuina nosotros estamos dispuestos la marca changuina lo que hace es capacitarles lo que hace es incorporarles en el proceso de la comercialización y eso hace que los productos de nuestros agricultores ganaderos artesanos puedan ser ubicados en el mercado ¿cuál es el impacto que esto ha generado esta inversión? 1068 familias mejoran la productividad del sector agrícola con valor agregado se incrementa la superficie agrícola plantada en la provincia en un 6.82% nuestra provincia lo hemos dicho es la tierra de la abundancia territorio de paz hoy es la oportunidad para seguirlo incrementando el otro programa proyecto digamos ahora en Santiago una provincia reconocida a nivel nacional por la calidad de su ganado es importante relevar este punto el objetivo fundamental mejoramiento de la ganadería bovina aplicando tecnologías que permita incrementar la competitividad que resultados hemos alcanzado 400 bovinos entregados hasta hoy 1400 animales inseminados camal de ventas implementado en un 95% planta de procesamiento de leche en Sine implementado en un 90% ferias agropecuarias 12 cantonales 46 parroquiales y 120 en comunidades y centros esto lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo ¿qué impactos genera esta inversión? ¿qué es lo que pasa en la población? 52 asociaciones de los 12 cantones desarrollan una ganadería competitiva carne y leche generando un valor agregado de 14.203.200 dólares al sector ganadero en el periodo 2009-2014 es decir una fuertísima inversión que le hemos hecho para toda la provincia y por eso hoy Morón de Santiago calificado que el territorio Morón de Santiago hay la mejor ganadería y el otro programa que es un proyecto importante es motivamos y apoyamos la optimización de los recursos disponibles esto hace referencia gestión integral de un turismo sustentable orientado a la conservación y optimización de los recursos naturales y culturales ¿qué resultado vemos al cante? pronto no haya sido algo más visible sobre este tema del turismo 135 señalizaciones turísticas colocadas cuatro infraestructuras turísticas construidas 16.639 visitas al museo arqueológico el museo arqueológico está en plaza tibuinza tres eventos culturales para el carnaval participación en cinco ferias nacionales y una internacional se posiciona la provincia de Morón de Santiago como destino de turismo ecológico a nivel nacional e internacional y todos los eventos de shows internacionales han contribuido a que Morón a Santiago siga convertido en una plaza importante para el desarrollo del turismo vamos a pasar a otro ámbito protección ambiental riego y drenaje decía que hemos invertido 2.033.204.59 centavos planificación y ejecución planificamos y ejecutamos acciones encaminadas a proteger y conservar nuestra riqueza ecológica para el buen vivir de la actual y futuras generaciones que aseguro que seguro estamos nos los agradecerán a futuro pensamos que realmente el tema ambiental es un tema quizás nuevo que quizás nosotros mismos no la entendemos pero consideramos que es fundamental para la conservación de nosotros mismos y de nuestras generaciones ¿cuál ha sido nuestro objetivo en este programa? Implementar un sistema integrado de gestión ambiental en la provincia los resultados que hemos alcanzado en este periodo 145 proyectos de infraestructura con regularización ambiental para obras civiles que ejecute el gobierno provincial este es un tema interesante si nosotros debemos de hacer un puente una vía o si nosotros debemos de construir una infraestructura que se yo estadio que se yo alcantarillado todos estos temas necesariamente con la nueva normativa tienen que incorporarse el criterio y el tema ambiental y nosotros hemos tenido el mayor cuidado de que todos los proyectos tengan el cumplimiento de todas las normas no obstante aquello hemos tenido muchas dificultades en la implementación 17 minas de uso con certificación para libre aprovechamiento de material petreo en las obras civiles del gobierno provincial siete planes de manejo ambiental implementados yo quisiera decir a la ciudadanía aquí a la población que nos entiendan circunstancias que nos pasan a veces no a veces sino muchas veces o todo el tiempo nuestra gente nos dice señor prefecto cuando viene la vía cuando empieza a construirnos la vía y entonces claro nosotros con el entendimiento de la demanda hemos enviado nuestro equipo caminero pero mucha gente no entiende que también hay que seguir procesos ambientales con ARCON y todo lo demás y claro tenemos dificultades enviamos nuestra información a veces se quedan dormidos ocho meses un año dos años claro que nos dicen prefecto está mintiendo prefecto está incumpliendo ahí si quiero invitar a las otras instituciones de podernos armonizar y poder trabajar para nuestra gente los gobiernos parroquiales los gobiernos municipales demandan mucho de nosotros pero sin embargo al menos a mi cuando voy a coger una piedra me dicen a ver donde está su permiso y allí nos retrasamos qué es el impacto que ha generado esta inversión las obras que ejecuta el gobierno provincial cumplen con las normas de impacto ambiental establecidos por el ministerio del ambiente otro día me llegó un juicio porque estamos haciendo la vía macuma atención me han dicho que como no tengo licencia ambiental entonces ya me plantearon un juicio a veces es incomprensible yo quisiera pedir a la comunidad hagamos un esfuerzo no queremos torpedear nada queremos servir a nuestra comunidad no estamos dañando nada lo que estamos haciendo es un proceso de servicio a la comunidad y eso es una demanda de muchos años quisiera pedir que ningún proyecto se nos paralice si necesitamos observaciones para mejorar pero no podemos paralizar ninguna obra por eso yo dije proyectos como Amazonas Chigüindan como Taisha como Yaupi proyectos como lo que estamos haciendo hacia Wari con licencia o sin licencia la gente necesita y primero la gente y no las leyes el GAT provincial apoya con acciones en beneficio del sector agropecuario nuestro objetivo contribuir a recuperar las áreas de producción agropecuaria incrementando la productividad orientada a la seguridad y soberanía alimentaria nuestros resultados tenemos un plan provincial de riego y drenaje de Morona Santiago 2014 2027 7 estaciones meteorológicas instaladas y en funcionamiento en Morona Santiago adquisición de equipos y maquinaria para realizar actividades de drenaje agrícola los que fueron testigos vieron esto 33.333 metros lineales de drenaje primarios realizados recuperando 392 hectáreas con potencial agrícola esas máquinas están trabajando en toda la provincia 25 hectáreas reforestadas con 10.000 plantas nativas en zonas de influencia en las estaciones meteorológicas y márgenes del canal del riego hay unos canales que estamos haciendo entonces hay que seguir reforestando un equipo básico adquirido para análisis de calidad de agua en microcuentas esto es importante señalar tenemos un equipo completo para poder analizar la situación de la calidad del agua siete estudios de calidad del agua de siete microcuentas que abastecen agua para el consumo humano yo quisiera decir algo más en esto si nosotros implementamos estos proyectos es gracias ahí sí a la transferencia de competencias de la Secretaría Nacional de Riego y Drenaje que nos pasaron 500 mil dólares por eso estamos desarrollando esta actividad yo sí quiero agradecer esa transferencia de competencias y esperemos que otras entidades bien de las competencias exclusivas nos puedan seguir transfiriendo recursos para poder seguir implementando y esto estos fondos nosotros rendimos cuentas pasamos informes de avances a las a la institución que nos transfiere los recursos anualmente el impacto que nosotros hemos alcanzado 28.61% de suelos agrícolas recuperados según meta de drenaje primario estableciendo en el plan provincial de riego y drenaje incorporando 392 hectáreas al sector agropecuario beneficiando a 191 familias yo le pongo mucha pasión a este programa a este proyecto porque la gente hoy con este equipo caminero ya puede recuperar sus suelos su tierra y pueda cultivar mejor vamos a otro componente inclusión social cultural y salud desarrollo social yo decía que hemos invertido un millón 596 mil 536 puntos centavos de dólar la atención a la juventud es una de las políticas implementadas por la actual administración fomentando el deporte y la cultura como complemento de las actividades cotidianas cuál ha sido nuestro objetivo principal impulsar la creación de un sistema integrado de desarrollo social para Morona Santiago nuestros resultados en el componente la cultura 55 eventos culturales realizados participación en 9 ferias locales y nacionales y 21 capacitaciones en danza dos escuelas formadas con 270 presentaciones a nivel provincial y nacional deporte 46 gobiernos parroquiales apoyadas en deportes comunitarios creación de dos escuelas de fútbol y dos escuelas de básquet dos campeonatos interinstitucionales de interfútbol en macas componente familia niñez y adolescencia cinco colonias vacacionales dos asambleas escolares nueve talleres sobre deberes y derechos de los niños y adolescentes y liderazgo una escuela para padres seis eventos recreativos con un total de 4.805 participantes en estos eventos la juventud en el campo de la juventud ocho talleres sobre prevención de drogas y alcoholismo con 1.300 jóvenes participantes en la parte de la infraestructura deportiva un estadio construido 70 adecuaciones de estadios y canchas es importante decir que claro cuando llegamos a una comunidad nos dicen perfecto aprovechemos que está su máquina y entonces háganos el estadio denos haciendo denos aplanando a veces sin autorización de nosotros la gente lo ha hecho lo cual estoy muy feliz muy contento porque la máquina está para servir a la comunidad ¿cuál es el impacto de esta inversión? 23.657 habitantes de la zona rural de Morón de Santiago apoyados con espacios para la integración social procurando el uso adecuado del tiempo libre de los niños adolescentes y jóvenes hemos privilegiado para ver si podemos ir combatiendo el alcoholismo la drogadicción y que nuestros jóvenes tengan las posibilidades reales y concretas de poder hacer otras actividades cefas hemos hecho una inversión en este periodo de 5.432.542.53 centavos de dólar una gestión humanitaria a favor de los más necesitados llevando alegría felicidad y apoyo económico contribuyendo al buen vivir de la gente más necesitada hasta el último rincón de la provincia yo si quiero en este en este punto felicitar a la señora presidenta a su señor director a todo el equipo que en realidad han hecho lo inhumanamente imposible han hecho todo el esfuerzo y sé que van comisiones humanitarias van con ayudas sociales por todo lado ¿cuál ha sido el objetivo? asistir técnica humana y socialmente a través de sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 63.824 habitantes de Morón de Santiago se consideran dentro de los grupos de atención prioritaria bajo un estudio que tenemos ¿cuáles son los resultados alcanzados? tenemos un centro intercultural con posada y comedor atendidos en posada 5.222 y comedor 7.595 95 personas atendidas respectivamente 138 capacitaciones en panadería corte y confección manualidades artesanía peluquería y belleza gastronomía confitería y sistema braille con 4.000 beneficiarios 5.000 emprendimientos panadería gastronomía confitería peluquería corte y confección 12.971 beneficiarios en ayuda social 14.007 personas atendidas en misiones humanitarias 9.548 personas atendidas en servicios de salud que brinden CEFAS 13 convenios firmados con 2.320 beneficiarios aquí está Sinterandes Cielito Azul Fiduspán entre otros pero es importante resaltar que CEFAS con los recursos que tiene también apalanca más recursos y han podido hacer operaciones la señora presidenta me comentaba que una operación alguna vez hicieron de corazón abierto que normalmente costaba 37.000 dólares pero para con la gestión que hizo CEFAS les costó 7.000 dólares eso significa una ayuda muy importante esta gente que lo más necesita por eso hemos dicho en Morona Santiago nadie puede estar excluido todos somos Morona Santiago seguimos vamos a planificación estratégica y ordenamiento territorial hemos invertido 1.771.792.57 dólares los proyectos estratégicos son la base para la priorización del accionar institucional enfocados al desarrollo provincial cuál ha sido nuestro objetivo conformar el banco de proyectos hoy tenemos banco de proyectos de inversión y preinversión de acuerdo a los proyectos estratégicos del gobierno provincial de Morona Santiago qué resultados hemos alcanzado presentación de proyectos a organismos instituciones en busca de financiamiento nueve proyectos al banco del estado un proyecto al fondo ítalo-ecuatoriano tres proyectos a la embajada de Japón un proyecto a Ecuador estratégico nueve proyectos a organizaciones internacionales concretándose con la firma de tres convenios de transferencia de recursos que son prácticamente del gobierno de Japón qué impacto hemos generado con esto se ha incrementado la inversión en Morona Santiago de cooperación de estos proyectos yo diría presupuestos extras generando 18 millones 165 mil 513 dólares de recursos extra presupuestarios diseñamos nuestro propio modelo de vida plena tarímeat el objetivo nuestro implementar la planificación el seguimiento y la evaluación conforme a la constitución y las normas relacionadas a fin de encaminar al desarrollo sustentable y sostenible de Morona Santiago el resultado que hemos alcanzado un plan de desarrollo provincial y ordenamiento territorial plan dot 2014 y 2030 en procesos de actualización siempre hacemos cada año tenemos un banco de proyectos estratégicos del gobierno provincial plan plurianual 2012 y 2015 es importante resaltar el tema plurianual hay que planificar los cuatro años pero lo hacemos cada año se coordina con las direcciones para la elaboración de los planes operativos anuales indicadores del tarímeat en construcción es importante esta última parte resaltarlo hoy la constitución reconoce lo que significa el suma causa el concepto del tarímeat está en construcción en concordancia con este precepto constitucional el impacto que ha generado este componente 147 mil 940 habitantes beneficiados con la asignación de recursos en programas y proyectos acorde a las competencias exclusivas y a las priorizaciones de sus propias comunidades mejorando el buen vivir definitivamente la planificación para nosotros es la columna vertebral para tomar decisiones estratégicas de lo que debe ejecutarse en el territorio seguimos el seguimiento y evaluación del accionar institucional se fundamenta en el monitoreo de los indicadores de gestión para evaluar el desempeño y los resultados nuestro objetivo implementar un sistema de evaluación y monitoreo de la gestión institucional a fin de contar con información ágil veraz y oportuna ¿qué resultados alcanzamos? este es de pronto un tema que quizás muchos no conocen se implementa el sistema de gobierno por resultados en un 63% este sistema de gobierno por resultados la idea fundamental o la guía final es que creemos un gobierno electrónico un gobierno donde más allá de la tecnocracia la burocracia pueda permitir al ciudadano o a cualquier persona poder acceder a los servicios desde la gestión planificación ver qué es lo que ha pasado con su trámite entre otros cuatro evaluaciones a los proyectos estratégicos a través del CIGAT durante el año nosotros estamos incorporando este sistema CIGAT que hay que presentar nuestros informes del avance de los proyectos cuatro evaluaciones a los planes operativos anuales ¿cuál es el resultado que alcanzamos? según los parámetros establecidos para la evaluación combinación de eficacia y eficiencia la gestión en periodo alcanza una efectividad del 84.25% ubicándose en el parámetro excelente que es de 81 a 100 no sé si ustedes ven en la pantalla ahí está el rango de menor a 60% a 60% es malo de 61 a 80 es bueno esto no es puesto por nosotros el rango sino es del CIGAT bueno de 81 a 100 excelente ahí está de parte de nosotros nos ubicamos en 84.25% que estaría en el rango de 81 a 100% que es excelente seguimos quisiera también hacer referencia a los convenios con GAT y organizaciones sociales que hemos venido implementando desde hace mucho tiempo en este tema hemos invertido 8.221.943.31 dólares las organizaciones sociales fortalecidas en coordinación con los GAT contribuye al desarrollo de la provincia tenemos como resultado de esto 10 convenios con organizaciones sociales estamos hablando FIX NAE NAE 34 convenios con los GAT municipales 28 convenios con los GAT parroquiales y hemos entregado también dos avionetas una ya la recibimos y el otro está en proceso de recepción una que es con la NAE y otra es con la NAE el punto de los convenios nos ha permitido compartir costos por un lado pero también compartir criterios técnicos por otro es una especie de un feedback en cumplimiento de una normativa que nosotros tenemos la ordenanza que es la de articulación de la planificación desde las parroquias los cantones y la provincia y el nivel nacional algún rato cuando se creen las regiones tendrán que coordinarse a nivel de la región desarrollo institucional seguimos tenemos una inversión de 30 millones 672 mil 343.56 centavos del dólar la gestión del talento humano responsablemente administrado genera resultados satisfactorios es importante resaltar este concepto y este programa el primer objetivo gestionar el recurso del talento humano garantizando un equipo competente comprometido con los objetivos para lograr la excelencia institucional el resultado que hemos alcanzado son 168 servidores son capacitados cada año en diferentes temas este es un programa que siempre tenemos firma de dos contratos colectivos hemos firmado el decimo cuarto y el decimo quinto contrato colectivo con nuestro sindicato 44 obreros son ascendidos por sus méritos 131 obreros obteniendo estabilidad laboral a través del nombramiento que el el impacto de esto es que funcionarios con estabilidad laboral son capacitados y mejoran sus destrezas en cumplir con la misión institucional el otro objetivo desconcentrar la gestión del GAT provincial facilitando la interacción y coordinación entre los representantes de la autoridad y la ciudadanía ¿cuál es el resultado? la creación de cuatro administraciones técnicas zonales la zonal 1 sede Teixa Cantón Teixa la zonal 2 sede Gualaquiza Cantones Gualaquiza San Juan Bosco y Limón y Danza zona 3 sede Méndez Cantones Santiago de Méndez Logroño Tigüinza y Zucúa zona 4 sede Palora Cantones Palora Pablo VI Bamboya y Morona quizás muchas personas no lo entienden a esto mucha gente me ha preguntado ¿por qué ha creado zonales? esto es burocracia aumentar todos se me han dicho yo he dicho el prefecto de la provincia no puede desde el control remoto de Macas estar vigilando siguiendo lo que pasa en el territorio por eso para una mejor articulación una mejor coordinación con los diferentes niveles de gobierno hemos establecido otras zonas de administración para dar seguimiento a las inversiones que hacemos a las planificaciones que realizamos y relevar la participación de la comunidad en el proceso de la solución de sus problemas ¿cuál es el impacto? alrededor de 10 mil personas acuden a las diferentes zonales durante el año en pos de realizar trámites ante el gobierno provincial de Morón de Santiago y son atendidos con calidad y calidez permitiendo el ahorro de recursos al evitar trasladarse hasta la prefectura en la ciudad de Macas obviamente mucha gente dice si no hablo con el prefecto me siento mal es inevitable aquello pero yo quiero decir a la comunidad es cierto que hay que hablar con el prefecto y el prefecto de la provincia estará siempre dispuesto estará decidido a poder atender su demanda pero no es suficiente hablar solamente con el prefecto hay que establecer un marco de gestión es decir hay que seguir los pasos que debe darse por esa razón es importante relevar que toda acción que vamos a desarrollarla vamos a hacer en coordinación en armonización de podernos articular mejor entre todos con los GATS y también con otras instituciones que son del gobierno central seguimos hemos puesto una lámina de capacitación internacional para que ustedes vean que siempre estamos en esta lógica de ir promocionando lo que es Morona Santiago en esta lógica de ir posesionando lo que es Morona Santiago capacitación internacional curso alta dirección y administración pública Panamá 26 al 30 de septiembre de 2010 curso de alta gerencia Middle Management Program Nicaragua de 19 al 25 de septiembre de 2011 sexta cumbre de gobernadores prefectos intendentes y presidentes regionales de la OLAGI y primera cumbre latioamericana de regiones sobre seguridad alimentaria Colombia cuarto encuentro latioamericano de gobernadores gobiernos locales para vivir bien en territorios indígenas campesinos comunidades interculturales Bolivia del 17 al 14 de noviembre 2011 ahí fuimos ponentes fuimos expositores de nuestra experiencia de Morona Santiago curso alta gerencia Middle Management Program módulo 2 Costa Rica de 29 de mayo al 2 de junio 2012 curso misión técnica internacional de capacitación sobre gestión de la sostenibilidad ambiental planificación del turismo y seguridad para el desarrollo de Estados Unidos 8, 9 y 19 de mayo 2013 curso calidad y excelencia en la gestión pública España 29 de septiembre al 3 de octubre 2014 desarrollo económico regional endógeno utilizando recursos locales en los países de América Central y del sur curso B servicios servidor comisionado ingeniero Fausto Enrique Chávez se fue a Japón Nogaya del 13 de febrero al 16 de marzo 2013 así que Fausto Chávez estuvo aprendiendo un poco de Japón seguimos un pueblo unido un pueblo unido es fuerte ante la debilidad de la infamia y la falsedad yo estuve poniéndole este esta frase por una razón nuestro objetivo representar es de la parte jurídica representar judicialmente al GAT provincial en las acciones que requieren del apoyo y asesoramiento jurídico a fin de que se cumplan las normas legales vigentes y se respete la democracia con ello la libre expresión que el resultado hemos tenido en el proceso en el caso de concesión del canal 30 UHF para operar el sistema de televisión abierta Tele-Sangay que fuera suspendido e incautado los bienes por la Super-Tel por considerarlo como delito por ciertas acciones de la operación se declara el sobrecimiento del proceso demostrando de esta forma la legalidad del proyecto Tele-Sangay por parte del gobierno provincial es decir existe el sobrecimiento definitivo este canal tiene que devolvernos y tenemos que empezar a operar ¿cuál ha sido el impacto del hecho de no tener un canal de lo que teníamos? con la suspensión de las operaciones de Tele-Sangay el pueblo de Morón de Santiago no cuenta con medios de comunicación educación y entretenimiento se ha fortalecido el respaldo de la ciudadanía al gobierno provincial mediante la participación masiva de la ciudadanía en las audiencias del caso mediante concentraciones del pueblo es importante resaltar que el caso Tele-Sangay hace un caso emblemático en el país yo diría en América Latina que hemos ganado un juicio importantísimo pero esto es un proceso que estamos encaminando y tenemos la esperanza de que el próximo año salgamos al aire con nuestro Tele-Sangay la participación de la ciudadanía en la forma de la toma de decisiones más una información transparente contribuye al fortalecimiento de la democracia provincial estas son las asambleas que venimos haciendo esto es participación social el objetivo integrar al pueblo en las acciones del gobierno provincial de Morón de Santiago a través de diálogos y asambleas de participación ciudadana e institucionalizar en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano de Morón de Santiago resultados que hemos alcanzado se realiza un promedio anual de 15 diálogos ciudadanos el prefecto y la comunidad cuatro asambleas zonales y una cumbre plurinacional provincial por año convenio de transferencia de recursos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales lo que antes mencionamos se encuentra en proceso de implementación de la escuela de formación social y gobernabilidad muy pronto vamos a inaugurar esta escuela y vamos a permitir que la ciudadanía pueda participar activamente el impacto de esta inversión se encamina el tarimet en la provincia de Morón de Santiago a través de la participación de los ciudadanos ciudadanas actores y organizaciones sociales y población en general apoyan al plan de gobierno provincial de Morón Santiago es decir nosotros estamos abocados a que todas las acciones que nosotros hoy nos planteemos definitivamente la gente sepa definitivamente esta palabra transparencia deje de ser palabra sino se convierta una política constante una política pública donde cualquier ciudadano pueda meterse a nuestra página web donde cualquier ciudadano pueda venir y pedirnos la información he puesto una lámina la siguiente he puesto una lámina para entrar a la parte final de mi presentación si bien es cierto no he hecho una enumeración de proyectos que hemos hecho por todo lado sino más bien hemos establecido resultados que nos permitan visualizar y hacer un análisis socioeconómico mucho más profundo sabemos que no vamos a poder alcanzar resolver todos los problemas y no quise hacer un listado de las obras que hemos hecho ahora en esta lámina lo que pretendo es presentar una especie de un reto que tenemos Morón de Santiago tenemos como quien dice la idea de por dónde debe seguirse profundizando este concepto de desarrollo o este concepto de suma causa y lo que voy a esta lámina es muy importante porque ese es el reto fundamental que vamos a enfrentar los próximos cuatro años desde el gobierno provincial aquí en Morón de Santiago estamos en un debate teórico un debate quizás epistemológico y hemos conformado un equipo para poder reflexionar lo que ha sido el estado tradicional llamado yo lo llamo el estado liberal clásico que fue superada con la nueva constitución y estamos viviendo en el estado plurinacional el punto aquí es de poder plantearles a ustedes cuál es el desafío más grande que tiene el gobierno provincial de Morón de Santiago en la implementación de este gran proceso de transformación y de convertirnos no quiero decir pionera sino convertirnos en el ícono de la construcción de un estado plurinacional y una sociedad intercultural en el estado liberal clásico lo llamo que existe una clase dominante los poderosos que tenían tanta plata y gobernaban y así uso del estado para beneficios de intereses sectores existe el capitalismo como una forma de producción pero este capitalismo que a todos nos empobrece yo lo llamo que existe una falsa democracia se acuerdan se nombraba a las autoridades nuestras solo en la votación popular es decir solo en el voto era importante el ciudadano mientras que en el estado plurinacional el proceso es participativo es decir esa clase dominante debe de entrar a un proceso de participación hoy la gente debe empezar a gobernar su territorio hoy la gente hace política pública no lo hace el gobernante esa es la gran inversión en este estado plurinacional y se fundamenta el concepto fundamental como aporte el concepto de mandar obedeciendo la ciudadanía en sus asambleas decide lo que debe ser su futuro y su desarrollo la democracia no es solamente el día de las elecciones ahí es democracia no la democracia lo hace construyendo su desarrollo construyendo su plan discutiendo su presupuesto eso es democracia democratizamos el presupuesto democratizamos la planificación democratizamos la política pública y no es importante la ciudadanía porque me tiene que dar el voto sino tiene que participar activamente en esta nueva construcción se reconoce varias naciones dentro del estado es decir antes el estado era homogénea única y tenía una sociedad única pero hoy hay muchas naciones muchas nacionalidades ejemplo aquí en Borón de Santiago hay nacionalidad suar nacionalidad suar pero además el pueblo macabeo el pueblo mestizo todas ellas juntos que convergen en un nuevo estado un estado que le permite su participación un estado que le permite democratizarse a sí mismo el estado debe ser una democracia participativa el estado liberal se basa en la teoría del desarrollo definido por Banco Mundial Fondo Monetario además con los indicadores clásicos de medir la pobreza los NBI y todo lo demás que sabemos se basa la producción interna bruta pobreza por necesidades básicas insatisfechas analfabetismo sistemas de salud entre otros pero el concepto fundamental del estado plurinacional se basa en la teoría del suma causa es decir una especie de un post desarrollo una superación de la teoría de desarrollo con el concepto de suma causa definido por los pueblos ancestrales considera paradigmas que permiten definir la felicidad en cada territorio de acuerdo a su realidad es decir con el suma cause no se mide la pobreza con el suma cause se mide la abundancia se mide la felicidad ese vivir bien y todos luchan por vivir bien no por superar una pobreza el concepto fundamental es aquí medir la abundancia que vivimos y si medimos así Morón de Santiago no podemos decir que está con el 75% de pobreza con 60% de extrema pobreza no si lo medimos con este nuevo parámetro del suma cause Morón de Santiago tiene todo tiene todo lo que debe tener una sociedad un territorio todo es abundante de tal modo que mucha gente cuenta si tú botas que se yo una papachina afuera esa papachina crece y da fruto imagínense lo que es entonces en ese sentido el concepto de poder invertir a futuro nuestra planificación de conservar la abundancia superar la escasez y no el tema de la pobreza va a ser un sustantivo importante en el aporte desarrollo de este país en el estado liberal es un sistema antropocéntrico que considera al individuo como el eje central es visto como peculiar distinto con prioridad respecto a otros sectores seres vivos es decir en este estado liberal se consideraba al ser humano el centro el antropocentrismo que debe dominar la naturaleza que debe estar sometiendo la naturaleza y que el desarrollo debe someterse a los intereses y a los deseos del ser humano mientras que en un sistema en el estado plurinacional es un sistema integrador considera al individuo parte de un todo todos los seres vivos tienen la misma importancia es decir la selva las aguas los que viven allí son parte constitutiva de este gran proceso de este nuevo paradigma del suma causa por eso el tema del plan no debe ser considerado como un modelo sino un modelo no un modelo sino un proceso constructivo constante de mejoramiento este proceso de discusión estos cuatro años vamos a seguirlo implementando quiero invitar a todos ustedes que desde el enfoque que podamos tener hacerle una mirada distinta de lo que debe ser nuestro suma causa en Morón de Santiago en los próximos años quizás ya no hablaremos del plan estratégico sino hablaremos del plan del suma causa hablaremos de los indicadores de la abundancia hablaremos de los indicadores de la felicidad hablaremos de los indicadores que nos permitan que este territorio siga siendo libre que este territorio nos permita cobijarnos a futuro y que nuestras generaciones puedan pervivir eternamente obviamente ese es el balance de la discusión que tendremos que tener a la hora de mirar los recursos que tenemos para explotarla tema del petróleo las minas las aguas entre otros ¿qué es lo que vamos a entender en este gran proceso? por eso aprovechando de esta ocasión vamos a lanzar en muy poco tiempo no quiero decir una alternativa económica sino quiero decir el proceso del suma causa que debe implementarse en este país y Morón de Santiago seguramente nos convertiremos en la pionera de poder establecer este mecanismo resolviendo problemas económicos resolviendo problemas sociales resolviendo problemas ambientales resolviendo problemas culturales o interculturales por eso hoy estamos viviendo en una tierra prodigiosa privilegiada tan linda tan bonita su cultura y su pueblo finalmente quisiera terminar leyendo un pensamiento un mensaje para todos ustedes la única garantía para superar el dominio del poder colonial y neoliberal es la construcción de un estado plurinacional fundamentado sobre raíces de un vigente y orgulloso legado etnocultural que nos hace diversos los chuar achuar mestizos macabeos y afroecuatorianos ante el mundo nos dan estigmatizado como pobres porque no pensamos solo en el dinero entonces que la acumulación económica sirva como indicador de desarrollo para quienes la inventaron para nosotros hemos construido una provincia plurinacional intercultural turística ecológica y libre de contaminación ambiental creamos nuestros propios indicadores de abundancia juntos cultivamos el respeto a nuestras diferencias y forjamos un mismo objetivo diseñar nuestro propio modelo de vida plena y borna santiago el buen vivir tarima uvusti señoras y señores muchas gracias enseguida tenemos la valoración social que estará a cargo de los representantes zonales el mismo que permite que la ciudadanía se exprese en seguida tenemos la zona dos que es gualaquiza llamamos al señor césar guampas presidente de la junta parroquial de yuncasa en esta tarde señor presidente del consejo de planificación provincial señor prefecto señora presidenta de cefas señores alcaldes señores presidentes de las juntas parroquiales autoridades que hoy están presentes a nombre y representación y de la base de la zona dos de ATZ saludos muy cordiales quiero agradecer al señor prefecto las actividades y las obras que están ejecutándose en diferentes comunidades obras que se ven muchas gracias estudios que están en las proyecciones que en el futuro se va a ejecutar señor prefecto agradeciendo esperemos que el resultado el futuro para el pueblo le va a agradecer esperemos que no nos desfraude con ello quiero agradecer una vez más viva nuestra provincia viva las autoridades muy buenas tardes muchas gracias nacional tres Méndez está a cargo del licenciado Vicente Chamín presidente de la asociación Schoar bueno buenas tardes a este culto público primeramente quisiera brindar mis sinceros saludos al señor presidente de participación ciudadana y su directiva que en esta mañana y tarde han hecho presencia ante esta rendición de cuentas de nuestro gran prefecto Marcelino Chumpí nuestro representante de la provincia a quien a nombre de la coordinación zonal y de la asociación Schoar de Méndez que hacemos Méndez Tigüinza Logroño Izucúa brindo un sincero y caluroso saludo a él por esta importante función y trabajo que ha cumplido durante este año 2014 a las autoridades que hacen presencia a la señorita reina de la provincia a la señora patronato provincial de Cejas a las autoridades civiles y eclesiásticas a nuestro gran querido presidente de la FICS y su directorio que se encuentra aquí en este auditorio señores directores departamentales quienes han sido colaboradores directos de nuestro prefecto no cabe el término ni la palabra para darle ese agradecimiento a nuestro gran líder de la provincia que hoy ha demostrado no simplemente en las fotografías sino más bien nosotros somos aquellos personeros que hemos hecho testigos de honor en las en la presencia de las diferentes obras que ha venido realizando dentro de nuestra zonal yo quiero agradecer de manera directa a nuestro prefecto por muchas obras y beneficios que ha venido haciendo dentro de nuestra coordinación zonal en coordinación con los entes encargados a estar en coordinación con las diferentes autoridades de las bases quienes ellos son los testigos de las diferentes actividades y obras que ha venido realizando no tenemos por qué estar diciendo de que nuestro prefecto no ha cumplido no le podría estimar el porcentaje de las obras que ha cumplido durante sino más bien decirle gracias a usted señor prefecto y que siga con el mismo esfuerzo a brindar a todas aquellas personas de nuestra provincia que necesitan hoy en todos los rincones de nuestro cantón y de las diferentes cantones ustedes vieron en el video ya tenemos el paso de la maquinaria que está al último cordón fronterizo en el cantón Tibuinta eso lo habíamos soñado y lo va a hacer lo va a seguir haciendo quiero agradecerles a ustedes a los medios de comunicación porque ustedes son los que brindan comunicación y la información oportuna a toda la población que hoy aquí no ha estado presente creo que los diferentes medios de comunicación están transmitiendo y deben estar también atentos a ello muchísimas gracias felicitaciones y felicidades a toda esa provincia por estar también cumpliendo los 61 años de fundación gracias muy buenas tardes solicitamos también la presencia del nacional 4 de palora el señor cristóbal guan presidente de la asociación ap señores alcaldes consejeros presidentes juntas parroquiales vocales presidente de las organizaciones speech nay oche aquí todos y todas presentes en esta tarde en nombre de la coordinación zonal 4 y en calidad de presidente de la acción apios de cantón palora en verdad quiero agradecer al señor prefecto de la provincia de bordo santiago al magister marcelino chumpi por todas las obras ejecutadas del periodo 2009 a 2014 obras que en verdad han llegado en los cantones en las parroquias y en las comunidades señor prefecto quiero que con ese espíritu con ese ánimo que sigas trabajando aquí está su pueblo en su pueblo que respaldará en este nuevo periodo tenemos compañeros muchos retos que enfrentar y seguir apoyando desde las bases compañeros y compañeras con esas pocas palabras señor prefecto antes de terminar quiero de igual manera así como ha venido apoyando en estos días en cuanto a la producción en drenaje con la maquinaria a los productores de pitajaya también en las comunidades en el pueblo que nos apoye señor prefecto nada más señor prefecto con estas pocas palabras reiteradamente infinitamente quiero agradecerle y muy buenas tardes con todos y todas en el salón auditorio del gobierno autónomo descentralizado provincial de morona santiago a las 10 horas 30 del día miércoles 5 de noviembre del 2014 previa convocatoria pública del ejecutivo del gobierno autónomo provincial de morona santiago en el marco de una abierta a la participación de la ciudadanía organizaciones sociales identidades territoriales constituyendo el pueblo el soberano cuya voluntad es el fundamento de la autoridad protagonista activo del proceso de desarrollo provincial que construye mancomunadamente una visión compartida de futuro quienes presiden esta sesión ante la cual el señor prefecto de la provincia de morona santiago magister marcelino chumpijimiqui de manera transparente y democrática cumpliendo el principio de mandar obedeciendo rinde cuentas a sus mandantes sobre el proceso de desarrollo planificado participativo que avanza con y desde el pueblo de conformidad del artículo 100 de la constitución de la república del ecuador artículo 88 de la ley orgánica de participación ciudadana artículo 266 del cotar de acuerdo al siguiente orden del día primero himno intercultural del ecuador segundo presentación del marco legal tercero saludo de bienvenida a los participantes cuarto informe de rendición de cuentas cinco aprobación y firma del acta de rendición de cuentas sexto valoración social séptimo himno a la provincia luego de la presentación del programa salud y bienvenida al señor prefecto provincial magíster marcelino chumpi jimbiquid hace una exhaustiva y detallada presentación de la rendición de cuentas ante la máxima instancia de participación social del gobierno autónomo provincial de morona santiago las organizaciones sociales nacionalidades schwar y achuar líderes lideresas la ciudadanía participa con sus criterios los mismos que son escuchados por el ejecutivo y para constancia de todo este proceso los representantes de las organizaciones sociales las autoridades y los miembros de la máxima instancia de planificación y participación social firman en unidad de acto en la ciudad de macas a los cinco días del mes de noviembre de dos mil catorce el señor jaime vargas presidente del consejo de planificación y participación ciudadana del gobierno provincial señora rosa chumpi instancia ciudadana señor hugo molina de la instancia ciudadana señor luis chumbi de la instancia ciudadana señor héctor caicá de la instancia ciudadana y el magistrado marcelino chumpi prefecto de morona santiago del estado plurinacional del ecuador muchas gracias compañera prisila y también muchas gracias señor prefecto por haber dirigido y haber informado todas las acciones que hemos hecho desde el gobierno provincial yo creo que todos somos testigos y también hemos sentido de que todo lo que nosotros habían planificado todo lo que habíamos tomado decisión se han cumplido se han hecho realidad las obras que se han hecho desde el gobierno provincial por lo tanto a nombre del consejo de planificación participación ciudadana del gobierno provincial queremos agradecer a todos ustedes a todos los directores a todas las autoridades que se han hecho presencia en este acto importante y al mismo tiempo quiero aprovechar esta ocasión de invitar a todas las autoridades de los gobiernos arroquiales de los gobiernos municipales y también al presidente de la FICS al presidente de la NACHE al presidente a todos los dirigentes a todos los líderes y lideresas para que se hagan presencia el día 14 de noviembre en el cumbre donde se va a debatir donde vamos a tomar decisiones sobre la ley 010 queremos ya tomar una decisión para el bien para el destino de nuestra Amazonía porque ustedes saben de que dos discursos hay dos propuestas unos que están pidiendo tres dólares y también hay otra propuesta que se plantea desde los gobiernos provinciales de plantear el 5% entonces queremos ya tomar decisiones y tomar una sola decisión queremos tres dólares o queremos el 5% yo creo que Morona Santiago y también toda la Amazonía con justo derecho vamos a plantear que se cumpla y que el gobierno asuma esa responsabilidad de dar a Amazonía el 5% por lo tanto quedan cordialmente invitados en ese cumbre el día 14 de noviembre en la ciudad de Puyo con estas palabras pues señor prefecto muchas gracias y vamos a proceder en la firma de este acta de de aprobación de la rendición de cuenta del 2009 a 2014 muchas gracias gracias